Pero de Seth Rollins, una persona que nació en las Indies, ahora tomar esa posición de WWE es lo máximo y todo lo demás apesta. Hey, Lucho Manacos, bienvenidos a otro video. Como verán, vamos a hablar un poquito sobre la nueva o la llamada nueva actitud de Seth Rollins que ha tomado en las últimas, podría decirse, semanas o días, no lo sé. Mira, Seth Rollins siempre se ha considerado uno de los luchadores en WWE más profesionales dentro y fuera del cuadrilátero. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que siempre ha sido una persona muy lógica, siempre ha sido una persona alejada de la polémica, siempre piensa muy bien y piensa muy bien antes de escribir o decir o informar o comunicar algo. Él nunca fue de meterse en problemas de otras empresas, él siempre se sintió muy orgulloso de venir de la escena independiente antes de llegar a WWE. Eso siempre fue respetable y admirable por parte de Seth Rollins. El detalle es que en las últimas semanas ha cambiado totalmente esta actitud, ahora ha tomado la, no sé, la decisión de hablar, por así decirlo mal, de las otras empresas lejos de WWE, de decir que la WWE es lo máximo de lo máximo. Inclusive se intercambió palabras con Will Osprey, el actual campeón junior de New Japan Pro Wrestling, por simple y sencillamente Osprey solamente le dijo aquí estoy cuando Seth Rollins dijo que la lucha de los cruceros en Sopping Ground había sido una maravilla, que eso solamente es una lucha de todas las que fue en esa cartelera, etcétera. Y Will Osprey le dijo, hey, yo estoy aquí, yo estoy vivo. Y él comenzó de una vez a atacarlo, a decirle que nosotros tenemos a alguien mejor que tú aquí, y se refería a Ricochet, que se acaba de coronar campeón de Estados Unidos. O sea, esta actitud, realmente, no lo crean, ha molestado a los fanáticos de Seth Rollins, que son fanáticos del ambiente independiente en la lucha libre, en el wrestling. Entonces, yo hice esta pregunta, o sea, lo puse así en mi post personal en Instagram y yo dije, wow, me sorprende porque Seth Rollins nunca ha tenido esa actitud. Y yo pregunté, ¿qué está pasando? O sea, ¿será que ahora el puesto de chico favorito, de top star de WWE le habrán dicho, oye, tienes que ir con todo contra las otras empresas? Tienes que decir que WWE es lo mejor de lo mejor porque tú eres la cara de la empresa ahorita mismo. Otros dicen que Becky Lynch lo ha cambiado, que ese ataque a otras personas, eso se lo está poniendo Becky Lynch en la cabeza porque a ella le gusta hacer eso. Pero no puede ser parte de una historia porque a ti de qué te sirve atacar a las otras empresas? ¿Será que en Survivor Series será WWE contra Anibe Pan Pro Wrestling? O sea, no sé. Realmente esto me parece extraño. Yo tomaría esto normal de un luchador como Randy Orton, que siempre ha ofendido y atacado a los luchadores independientes a diestra y siniestra. Él siempre ha demostrado ese odio hacia la escena independiente porque él es un luchador de cuna de WWE. Entonces yo entendería eso, pero de Seth Rollins, una persona que nació en las indies, ahora tomar esa posición de WWE es lo máximo y todo lo demás apesta. Yo no sé, o sea, yo solamente le estoy compartiendo con ustedes y quiero que me digan en su opinión qué piensan. Si es que será que alguien lo está obligando o será que Becky Lynch le cambió la actitud. O sea, no sé, no sé qué piensan ustedes. Déjenmelo aquí en los comentarios. Mañana venimos con el análisis de SmackDown. Esperemos que esté bueno hoy. Así que bueno, con esto me voy despidiendo chicos. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y un abrazo para todos.